En Venezuela, el colapso del sistema de salud mantiene a 30 niños en riesgo de muerte por la falta de medicamentos. Todos los menores esperan trasplantes de médula, o sea, veamos la nota. Camino a su casa, en una barriada de la capital, Inés Arza recuerda cómo evitó contar a una de sus hijas, paciente del Hospital Infantil de Caracas, que uno de los niños del centro médico murió. De hecho, mis hijas ayer vieron a la mamá sola y le preguntaron, ¿dónde está? ¿dónde está Robert? Y ya le digo, ya no voy para la casa, ya se salió. Se refiere al reciente fallecimiento de un niño de 7 años que estuvo a la espera de un trasplante de médula ósea, el mismo que requiere su hija. Pero esto es muy bien de casa, ¿verdad? La niña sufre de un trastorno sanguíneo conocido como anemia drepanocítica. Su madre dice que el mal le ha provocado hasta tres accidentes cerebrovasculares. Siempre uno vive con el corazón en las manos porque uno no sabe cómo va a ser la noche o cómo va a ser el día siguiente. Según el diagnóstico, la menor requiere un trasplante medular poco probable de realizarse en el país. Bueno, queremos que nos ayuden instancias internacionales porque aquí no se puede. Aquí uno hasta para una fiebre, para un acetaminofén no hay. Y lo consiguen machaqueado y esos son por dólares y a dónde tiene uno, no tiene ni bolívares y va a tener uno dólar. Con el favor de Dios... El caso está en la agenda política venezolana. La hija de Inés Zarza es parte de otros 29 niños con distintos diagnósticos que esperan el mismo tipo de trasplante. Los menores podrían ser tratados en Italia por un convenio que existía entre la estatal petrolera venezolana y centros hospitalarios del país europeo. El programa está suspendido. El gobierno de Nicolás Maduro reconoce dos decesos entre estos menores. Los chavistas culpan de las dificultades a las sanciones impuestas por Estados Unidos. En la casa de Inés Zarza, la esperanza de la recuperación de su hija es firme. Solo le resta esperar por esa buena noticia que ruega llegue a tiempo.